El Sembrador Señor, tú tienes palabras de vida Querida familia, nuestra diócesis de Cúcuta, un feliz y bendecido día. Hoy la liturgia de la iglesia nos presenta este texto que tal vez hemos escuchado, donde se nos habla de aquella parábola del sembrador, de esos diferentes lugares, diferentes terrenos en donde cayó esa semilla. Y lo más importante de todo esto es que al final nosotros pensemos en nuestra vida, dónde ha caído, cuál es el terreno que nosotros tenemos, que hemos preparado con nuestro corazón para acoger esa semilla de la palabra de Dios que el Señor ha querido derramar en cada uno de nosotros. Pensemos también a lo largo de nuestra vida cuáles son los frutos que nosotros hemos dado a lo largo de este tiempo, si hemos acogido tal vez esa palabra del Señor. Y pensemos en qué nos hace falta para preparar ese campo, para preparar nuestro corazón y nuestra vida, para que esa palabra de Dios germine, y para que esa palabra de Dios llegue a nuestra existencia y posteriormente pues genere mucho fruto. Que el Señor te bendiga, te permita revisar en este fin de semana esa semilla, cómo está tu corazón, cómo está ese terreno, y que podamos poner en manos del Señor esos terrenos para que de esa manera podamos cambiar en nuestra vida y ser mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz día y feliz fin de semana para todos. Feliz día y feliz fin de semana para todos.